Buenas noches, yo soy Giovanni, soy de Alcohólico. Buenas noches, yo quiero agradecer al Grupo Sur 16 por haberme invitado a su aniversario, felicitarlos, darles las gracias. Ya no fue necesaria la diadema de Tatiana, se oye chido, se oye bien la voz, y pues algo que este tema implica hablar de la familia, pues es hablar de un chingo de cosas, y se puede hablar de todo, bueno, yo antes que nada, pues agradezco siempre a Dios que me permita un día más no beber y no drogarme, porque no está fácil dejar de beber, y ahorita que veo que hay personas que vienen por primera vez, es muy importante, es muy importante la percepción que se deben de llevar estas personas que vienen por primera vez, que se van a llevar de nosotros, porque yo me acuerdo de mi primera junta, yo la tengo bien en mi memoria, como llegué, y nunca se me va a olvidar, yo tenía 19 años cuando llegué a Alcohólicos Anódimos, en un grupo de cuarto y quinto paso, iba pedo, hoy vengo pedo pero seco, hay otro tipo de borrachera el día de hoy, porque también quisiera decirle a los nuevos que está cabrón, quien diga que doble A está fácil, es una mentira, si yo recuerdo mi infancia, mi infancia fue espectacular, fue poca madre, a pesar de que me criaron mis abuelos, me criaron con un chingo de amor, yo por amor, tuve de sobra, yo empecé a sufrir, pero cuando los conocí a ustedes, aquí perdí todo, aquí perdí familia, aquí perdí trabajo, aquí me zancharon, aquí me traicionaron, aquí me mordieron, aquí conocí la estabilidad emocional, aquí me quitaron lo que más me gustaba, el alcohol, el chupirul, la piedra, el resistol, el tiner, este, todo, y yo, este, fíjate que pinche sueño pendejo que tuve de niño, que eres el grande, es el sueño más pendejo que he tenido de niño, y hoy que tengo 37 años, que ya no estoy tan joven, la banda me da la chula, la banda, las rucas me dan la chula, todavía estás joven, pero tú en el fondo, tú en el fondo, en tu interno, aunque te veas en el espejo, te maquillas, porque también los hombres nos maquillamos, porque también los hombres nos sacamos fotos con filtro, con ojos de color, y su puta madre, con corazoncitos aquí, o sea, ¿qué quieres ocultar, hijo de tu puta madre? que te está llevando a la verga, y tú en el fondo, aunque la banda te dé la chula, y te acaricie del ego, y te digan, estás entero, estás joven, estás en la plenitud, tú en el fondo sabes que no, en el fondo ya estás cansado, ya no tienes la misma habilidad, ya no tienes el mismo entusiasmo, te aburres, a mí esta madre de la farándula, me ha pesado, y he tratado de desaparecer, de manejar un bajo perfil, yo no me puedo pelear con los alcohólicos, o yo no sé, el padrino que traiga siempre conmigo, siempre me está, dice, y dice, y me dice la banda, ¿por qué no lo das a su madre, güey? Pues porque no quiero romper la unidad, güey, yo tengo terapia para, yo tengo terapia para desquiciar al hijo de su puta madre, pero ya llevo un chingo de años rompiendo la unidad, y no hay individuo que esté por encima de la unidad, güey, a mí yo no me puedo pelear con las personas que me han salvado la vida, solamente un pinche loco se pelea, donde lo están rescatando, baja el hacha, esconde el hacha, el único enemigo, y ¿sabes desde cuándo dejé de pelear con ustedes? Cuando me di cuenta que el enemigo más sutil era yo, que el enemigo a vencer era yo, el güey que me reflejaba el espejo, porque mucho tiempo le eché la culpa a mi padre, mucho tiempo le eché la culpa a mi madre, me mamé 15 escrituras, tengo más escrituras que el pinche Monsiváis, hijo de su puta madre, me aventé el barco, le hice hoyos y lo hundí, hijo de su puta madre, luego estepario, me cogí a capelucita, heridas del alma, y luego se volvió a abrir, surcidas del alma, encontrando a mi niño interior, que era niña, solamente Dios sabe lo que he caminado, para dejar de beber, porque busqué mi esencia, busqué mi personalidad, bueno, un día me metí a comerlones compulsivos, subí y dije, mi pedo son unas maruchas, pero quieran, hijos de su puta madre, acéptenme, me hace falta un chingo de aceptación, me hace falta un chingo de personalidad, ayúdenme, güey, estuve en codependientes anónimos, muy serios, muy rectos, no dicen groserías, yo les coordinaba a la junta a las gallinitas, a las madrinitas, a las neurotiquitas, y un día se mete un alcohólico de un tradicional que me conocía, me ve coordinando y más, hijo de tu, ya se es aquí, hijo de tu, tú debes de estar con alcohólicos, porque estás loco, estás deschavetado, tú piensas chueco, estuve con los cristianos también, acepté a Cristo en mi corazón, cada que el pastor decía, si hay un alma desolada, yo siempre pasaba, y el pastor me decía, tú pasas cada domingo, pues cada domingo me siento igual, hablé en lengua, o sea, he hecho de todo, he hecho de todo, hasta que encontré a los míos, encontré a los locos, encontré, me corrieron del tradicional, no aguantaron mi locura, cuando yo abrí en Díaz, mi loc tenía 30 años, pues pinche hora y media, no me alcanzaba, imagínate un viernes, en pinches viejos, pinches yepetos, hijos de su puta madre, abrían la junta a las 7, 45, a las 9, y yo era de los pinches solitines, que más café, quédense a platicar, vamos a echarla de café, no se vayan, vamos a quedarnos, ponemos la bocina, bailamos, filosofamos, hablamos de libros, y los pinches viejitos, no, pues ya se tenían que ir a ver marimados, y todo eso, padrino, me puedo quedar, le digo a un viejito, padrino, me puedo quedar, ¿a qué? ¿a qué te quieres quedar? Yo cierro, no, 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 se puede perder la cafetera, hijo de tu puta madre, y me sacaban a la verga, entonces yo en la esquina de mi casa, imagínate a las 9, un viernes, un sábado, con toda la pinche ansiedad, en mi casa, mis tíos estaban fumando piedra, y yo en un pinche gran dilema, de decir, me la fumo, o continúo, me la fumo, yo soy el pinche campeón de las recaídas, a mí no me da miedo bebé, a mí no me da miedo romperme mi hijita madre, pero una decisión que tomé, por eso hoy es la decisión más importante de tu vida, hoy, te quedas, o te vas por más alcohol, te quedas con nosotros, porque nosotros sabemos lo que estás sintiendo, lo que estás pasando, nosotros sabemos por qué te acercas, es más, Dios nos mandó por ti, ¿crees? Dios te mandó a hablar, es un principio, es un principio, fundamental, básico, y es una, es una gran bársamo, para un individuo que viene de la guerra, o que viene de la guerra, hasta con óperas te recibimos, la entrada triunfal, que viene de la guerra, entonces, hay que hacerlo a menos, no somos una bola de los mal morados, dice el programa, si el nuevo entrara por esa puerta, y no se diera cuenta de que reímos, de que socializamos, de que estamos felices, no desearía nuestra vida, aunque muchas de las veces, los viejos nos dijeron a nuestra llegada, te vamos a cambiar tu piedra, tu pomo, tu activo, lo que te metas, si te metes el dedo, te lo vamos a cambiar, acordeo de algo, sí, porque ya los 40, ya te gustan los marchazos, hijos de la vida, ya te gusta que le pasen corriente, te lo vamos a cambiar, por una vida óptima y feliz, y yo me asomaba y decía, pero como la de quien, todos están tristes, todos ya se divorciaron, ya se los cargó la verga, todos sufren por la ruca, todos están sufriendo por la ex, y la ex ya está con otro, y tú sufres y sufres, estalqué y estalqué, jugándole al pinche investigador submarino, y cada que la revises, te vas a lastimar tu corazón, porque las rucas son vergas, las rucas en corto, en dos meses te olvidan, encuentran un güey de unas botas más grandes, y chingastas, por muy doloroso, te parezca, entonces, no sabemos, le da un giro la junta, la junta de información, ¿no? porque no sabemos que es lo que te traiga, a lo mejor te trae una ruptura amorosa, y yo no puedo ser culero, y yo no puedo mentirte, y puedo decirte, la familia va a regresar, porque está plasmado, los antiguos dijeron, si la familia regresara pronto, volverías a beber, si se tardara en regresar, volverías a beber, y si no regresara nunca, volverías a beber, el pedo no es la ruca, el pedo no es la familia, el pedo, es que estás definiendo tu dependencia, hacia un ser humano, y cualquier dependencia, con cualquier ser humano, es dañina, es maligna, la única dependencia, que no falla, es hacia Dios, porque cuando todos se van, cuando todos se van, a la verga, nada más se me queda, en el rincón de tu cama, ahí está, nada más tienes que pararte, y nada más tienes que decirle, soy pendejo para vivir, y te ayudan, mándame las herramientas, mándame a la gente, y cuando Dios te quiere, cuando Dios quiere ayudar al ser humano, le manda amor, y no hay nada más amoroso, que una junta de bienvenida, para un nuevo, no hay nada más verga, que los alcohólicos, te empiecen a dar los primeros auxilios, que te digan, quédate entre nosotros, no queremos que bébalo, no hay nada allá afuera, para ti, hoy puede ser la decisión, más importante de tu vida, lo que se perdió, se perdió, mañana vienen nuevas cosas, después de un bajón, viene un levantón, y si andas sufriendo, por una ruca, por allá anda, por allá anda tu monocita, tu piedroncita, a una sala de psicoterapia, y como te gustan menores de edad, hijo de tu puta madre, como te gustan, como te gustan las jovencitas, por allá anda haciendo su primera, como unión, y como te gustan, nomás aguanta, aguanta, Dios tiene algo mejor para tu vida, Dios tiene algo mejor, y Dios te va a enseñar, con una persona, porque no funcionó con la otra, pero aguanta, sé valiente, sé perseverante, ten paciencia, primero cúrate, primero sánate, primero límpiate, primero vaciar tu copa, porque tu copa está llena, lo que le echemos, te va a resparramar, vacéate, conocerte a ti mismo, y empiezas a arreglar tu vida, con las cosas más insignificantes, y sencillas, tienes tu cama wey, ropa, dobla tu ropa, esa fue mi sugerencia de apenas, y en esas hay grandes enseñanzas, porque un día, le hice caso al padrino, ahí estoy, no sé doblar camisas, pero lo intenté, me quedaron así todas, y así las meto a los cajones, que sigue el padrino, ahora doblar tus carceticitos, no salieron como siete pares así, siete solitines igual que yo, y se fue, hijo de su puta madre, y ahora que hago con esto, pues un día que haya mucha concurrencia, junto a un azul y un gris, un azul y un negro, maipedo, y entonces a veces, pasa, que cuando estás buscando unos audífonos, que perdiste, ya tienes unos nuevos, y así pasa con la gente, así pasa con las personas, hoy le estás llorando a la ruca, mañana hay un chico de ruca, con las cuales puedes formar una familia, porque el pedo del alcohólico, siempre ha sido ese, la familia, y antes se decía, la familia es el enemigo sutil, la familia es lo que tú quieras que sea, doble A no une ni desune familias, doble A te da la oportunidad, de que hagas lo que quieras con la tuya, ¿qué quieres hacer con tu familia? yo ya valí vergas mi segundo matrimonio otra vez, ya perdí la familia por segunda vez, pero tengo que ser honesto, y si soy honesto con ustedes, pues no la cuidé, no la valoré, me llegué de egocentrismo, de narcisismo, de soberbia espiritual, me sentí artista, me sentí muy chingón, me llegué a sentir hasta un pinche emperador romano, que podía tener un are, que podía tener una ruca, me llegaban a gloriar, de que en un aniversario estaba con mi ruca, y los amantes allá andaban, y todas se hablaban, y le decían a mis alianos, ¿ya viste cómo se hace? y decía, eso solamente es para los grandes, esos malabares son para, güey es que ya, traen un pinche camino recorrido, pero no te dabas cuenta, y no te das cuenta, que está en el camino de tu recuperación, estás lanzando un chingo de boomerang, que tarde, que temprano van a volver a ti, porque nada, crece en la oscuridad, nada, y hoy mi deber, pues es darle el lugar a las mujeres, porque nunca se lo di, hoy mi deber es decirles a ustedes, pinches galanes de petongo, hijos de su puta madre, porque hay un chingo de huevitos, aquí sentados, hay un chingo de güeyes, que están viviendo, lo que yo ya viví, pero mi mensaje hoy, es informarte, que te vas a estampar en la verga, y que te va a doler, y el pedo, yo estoy aguantando la verga, no me he ido a beber, porque tengo servicio, porque tengo responsabilidades, porque el orgullo también, no me ha permitido volver a beber, porque digo, hijos de su puta madre, si así que no he bebido, me tragan, como les voy a dar mi cabeza, a estos culeros, que la pateen, por la verga, pero mi deber es informarte, hijo de tu puta madre, porque yo puedo olfatear, así, que huelen a leña, de otro whatsapp, hijos de su puta madre, y que si pasara el pinche, vagabundo de doble A, con la pinche canasta, a ver hijos de su puta madre, auditoría, les llegó la auditoría espiritual, pongan sus celulares, sin contraseña, quiten de la huella del DIN, hijos de su puta madre, no alcanzas fianza, güey, no alcanzas, ¿cuántos matrimonios, se romperían ahorita, a chingar a su madre? ¿cuántos aniversarios, echaría yo a perder? Aniversarios de bodas, que las de plata, las de cobre, las de bronce, las de fantasía, hijos de su puta madre, porque desgraciadamente, estamos en una era, muy culera, esta era, está matando el amor, esta era, está matando la lealtad, ya casi nadie, es leal, ya casi nadie, quiere entregarse, ya casi nadie, le toma real compromiso, al amor, no como las, las señoras guadalupanas, que se aventaron 60 años, con el mismo cabrón, si acaso un rasguñito, ahí con el compadre, una canita al aire, se ha de haber aventado, se ha de haber aventado, en un descuido, usted vivió en la era, de las, no redes sociales, y yo digo, ¿cómo le habrán hecho esas señoras, para ponerse de acuerdo, volteando la quesadilla, y entonces estamos atrapados, en una era muy culera, donde ya la pinche hermandad, donde se está cumpliendo, lo que dijo Bill W, grupos que pugnan, por el poder, toda nuestra sociedad, este, castrada, todo nuestro dilema, en el gran meollo, de la lealtad, de la familia, los valores se han perdido, y en Alcohólicos Anónimos, le hemos perdido, un chingo de valores, ya en un grupo grande, pues es un infierno grande, pinche cogedera, todos contra todos, se prestan a la vieja, las aizadas, y este, en vez de que se enamoren, las aizadas del programa, quieren que se, quieres que se enamoren, de ti hijo, de tu puta madre, pinche cogelocas, nomás vas a la hacienda, a buscar a la bonita, hijo de tu puta madre, pinche Romeo, de la doble A, pinche enamoradizo, le sale lo poeta, hola bebé, hola baby, ¿no? le sale lo pinche taxista, yo te llevo, si no tienes quien te lleve, yo te acompaño, este, te voy a enseñar el programa, la recuperación, te voy a desglosar el quinto capítulo, y al pinche demóstenes, ¿quién lo pela? ¿no? al pinche apestoso, al pinche borracho, entonces hemos caído en esas pinches trapas, yo, yo tengo que contarles que, mi primer contacto, con el alcohol y con la droga, fue en mi familia, yo conocí la piedra con mis tíos, y que vengo de una familia, pues disfuncional, y que vengo de una familia alcohólica, y que vengo de una familia desordenada, el día de hoy, pues no podía yo ser astronauta, o pinche ingeniero de la NASA, aunque si bien hubiera podido, pero la familia también te contagia, la familia también te desvía, la familia, por eso el día de hoy, muchos que estamos aquí, que tenemos hijos, nos proponemos el día de hoy, que nuestros hijos no lleguen, ¿no? o sea, procuraremos que nuestros hijos no vivan lo que nosotros vivimos, yo tengo un hijo de 19 años, y al Chile no es como yo, y no es por mí, porque he estado ausente casi toda su vida, pero mi ausencia creo que también lo educó, porque si se hubiera quedado conmigo, ese güey me hubiera abierto la punta, me cae de mal, ¿no? Entonces el día de hoy, yo tengo que agradecer, güey, que mi hijo, güey, y que Dios me dice, con mi hijo, estás pagado de tu servicio, porque mi hijo no es como yo, a veces pienso que ni es mío, pero de alguna manera, el haber trabajado para Dios, para los alcohólicos, el haberme chingado en el servicio, porque soy un hombre de servicio, porque he perdido cosas en el servicio, porque me ha dolido servir, me ha dolido entregarme, porque he entregado la mitad de mi vida alcohólicos anónimos, porque he perdido cosas importantes, porque he perdido familia, porque a un servidor, muy pocas mujeres lo van a comprender, muy pocas mujeres lo van a aguantar, y más si es un hijito de su puta madre, y más si es un hijito de su pinche madre, así como yo, pues a mí no me duran, compañeros, la realidad es esa, que mi pinche vida, ha sido muy desenfrenada, fuera y dentro de alcohólicos anónimos, y que en esa madre, yo tengo que ser demasiado, tengo que estar demasiado alerta, para decirles a las nuevas generaciones, que van a servir, a los nuevos líderes, que van a nacer, a los nuevos líderes, que se están jubiando en este momento, que el camino del servicio, no es fácil, que te van a doblar las cosas, que te van a hacer falta un chingo de cosas, que mientras tú estás aquí, trabajando para los demás, que mientras tú estás trabajando con otros, probablemente, vas a desatender a tu familia, vas a desatender a tu esposa, pero para eso existe, yo no le digo Sancho, es muy nato decirle Sancho, es como muy, yo le digo ayudante, necesitas una ayuda, entonces muchas de las veces, debes de equilibrar en la pinche balanza, porque la mayoría de los servidores, andamos solos, nos quedamos solos, vivimos en un cuarto, vivimos en un departamento, solos, la estufa nunca la prendemos, más que para calentar la pinche marucha, andamos viajando, andamos de vagabundos, durmiendo en casas, en sofás de los alcohólicos, como lo hizo Bill W. Pero nosotros vamos a tener la suerte, de ese cabrón, encontrar a una mujer como esta, que sea hasta el final final, con su pinche guerrero, que le diga, no hay pedo mi amor, tú tráete los alcohólicos a la casa, yo preparo grandes cantidades de café, no hay pedo, aunque la despensa esté vacía, hijo de su pinche madre. va a llegar un pinche momento, en que en el camino de tu recuperación, tú te vas a topar con esas nuevas perspectivas, y que van a cambiar tu forma de ver las cosas. Yo empecé mal, yo me casé a los 19 años, con una mujer que conocí desde los 16, mi María Joaquina, el amor de mi juventud, imagínate que delirio y ataque se conozcan, hijo de su puta madre, dos vacas babosas perdidas en el pinche peribérico, en sentido contrario, güey. Dos pinches adolescentes, bien caretotes, hablando de amor, hablando de hijos, hablando de promesas, con unas vidas bien pateadas, bien puteadas, y que en su momento empatamos, y que todas esas promesas, obviamente no se las pude cumplir. Y ahí tengo mis fotos de mi boda, me casé por el civil, con un permiso de mis padres, porque tenía 17 años, parecen de mi primera comunión, güey. Bueno, y el pinche bigote de leche, me salía ni, no me salía ni lavar, o sea, no era lo que el día de hoy soy, pero en su momento, fue una pinche tortura, güey. Pero en su momento le quise entrar, porque el alcohólico no es malo, o sea, usted no es malo, aunque esté tatuado, aunque esté grandote, aunque se deje lavar, usted nomás salió malo para trabajar, hijo de su padre. Usted nomás salió malo para mantener una mujer, güey. Usted se tatuó, güey, para parecer, para darnos miedo, pero si le quitan los tatuajes, usted parece genruchito, hijo de su padre. Usted se deja la barba, güey, para verse medio malote, pero si se la quitamos, usted se parece a la alfa, alfa y con su puta madre. O sea, usted ha tenido una pinche personalidad, ha adquirido, porque ha tenido miedo. Usted no es malo, usted es una persona tierna, usted lloró, usted lloró con la de Tarzán, hijo de su puta madre. Hizo fuente cuando lo dejaron ahí, lo recogió la changuita. Usted entra al cine, usted es amoroso, no hay como al alcohólico con una pinche capacidad de amar, de querer, de ternura, no hay nadie más verga, no eres, no eres estéril para amar, amas un chingo, nomás hace falta que alguien te lo diga, que alguien te, 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 te defina tu pinche potencial. Lo que pasa es que has usado malas herramientas que, que el destino te ha dado y los has usado para la maldad, pero yo no me considero malo, yo no me considero un pinche estéril para amar, yo he tenido buenas mujeres, he tenido gente maravillosa a mi lado, no me muevo a nadie, yo he tenido gente maravillosa a mi lado, no me muevo a nadie, y soy hasta un pinche talismán, yo soy como un talismán de la suerte, quien anda conmigo, después encuentra el amor de su vida, les va de poca madre, se rejuvenecen, crecen, se ponen vergas, ya no llegan al pinche psiquiátrico, porque todas las mujeres que han pasado por mi vida me han dicho lo mismo, eres, fuiste un gran maestro, me enseñaste un chingo de cosas, y hoy cuando un pinche verguero me quiere marear, me quiere manipular, digo pinche ternudita, pues si tuve al mejor maestro, entonces soy como un pinche talismán el día de hoy, pero tampoco me quiero quedar solo en ese pinche aspecto, entonces me caso con esta persona, y pues obviamente carente con carente, se van a dar en la mar, tenemos un hijo, y estuvo chingo, porque yo le quise entrar, porque yo me formaba, que para las conchitas, que la lechita, que trabajé, llegaba a la casa, me acuerdo que en ese tiempo estaba la pinche película de moda, la de amores perros, y yo me sentía en Ulises, llegaba chiflando así con mi bicicleta, y me decía mi chorreada, cuando chiflas el niño brinca, y vivimos así, vivir el embarazo con ella, vivir el embarazo con una ruca, es poca madre, ya ves que las abrazas y tan de malas, te mandan a la verga, chicas a tu madre, todo se les antoja, unos pepinos con chile, que un pinche mango, y de donde salgo el puto mango, no se wey, pero tráemelo ya, que vaya a salir con cara de mango este wey, y viví todo eso chido wey, no fui malo wey, lo que pasa wey, que no tenía las herramientas, pues no estaba capacitado, era un niño wey, si, por azares del destino wey, hubo una ruptura, nos separamos, y fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque el día de hoy, esa mujer, si tu te llevas bien con tu ex, el día de hoy, después de muchos años, haya pasado lo que haya pasado, tu ya entendiste todo, pero hijo de tu puta madre, estas bloqueado wey, de Instagram, de Tik Tok, de todas las minchas y putas redes sociales, con un chingo de resentimiento, y luego si la conociste del mismo grupo, tuvieron que tomar la decisión, en que grupo te vas a quedar, me voy o te quedas tu, o me voy yo, bien culero, y hoy wey, me vería idiota, me vería nefasto, hablando mal de esa mujer, cuando en su momento, en su momento, fue el amor de mi vida, y fue lo más maravilloso que me pasó, hoy tengo la capacidad, hasta de apadrinarla, tengo la capacidad, de que cuando me habla, en estado etílico, y va con su wey, a ver, pásamelo, va, y hasta me preocupo, le póngase el cinturón, por favor, vete quedito, como a cuareta, por donde vas, orillate, si, y sabes como le saque el putazo, a esa mujer, de todo lo que dice, un día le dije, y no tiene mucho, tiene como un año, un día le dije, sabes que lluvia, se llama lluvia, quiero decirte algo, de corazón, perdóname, perdóname, por todo lo que dice, y me dijo, pinche wey, eso era lo que yo siempre esperé wey, te hubieras ahorrado, que te mordí la pinche, el cachete, te hubieras ahorrado, que te quise meter un desarmador, en la panza, te hubieras ahorrado, el cuadro que te rompí, que se te quedó de corbata, hijo de tu puta madre, te hubieras ahorrado, que firmé un año el anexo, te hubieras ahorrado, los juzgados, te hubieras ahorrado, que pagué mil barros, para que te rompiera tu madre, los judiciales, te hubieras ahorrado, que el pinche abogado, que me mandaste, lo seduje, hijo de tu puta madre, si, porque pónganse verga, para que se quieran divorciar, pagarle una abogada, pasar a un pendejo, porque son tan culeras, que esas culeras, seducen a tu abogado, y así perra con perra, loca con loca, chingando a su madre, hasta te andan pagando, pensión a ti, y pendejo, dice todo eso, que me dices hoy, toda la pinche vida, lo esperé, wey, un perdón, genuino, sincero, le digo, perdóname, a Chile, perdóname, andaba mal, y hoy, hoy sabes que, como han cambiado las cosas, hoy cuando se acerca a mi, me pide una sugerencia, cuando tiene un pedo, tengo la capacidad de decirle, tú eres la verga, tú puedes con eso y más, me dice, sí, sí, padrino, sí, tú puedes con eso y más, no me digas padrino, dime huevo, estamos entre confianza, oler, si te ayudaba a buscar los calzones, abajo de la cama, hija de la cama, ahora ya me dices padrino, no mames, dime huevo, dime mi amor, dime como quieras, y hoy es una relación poca madre, y yo también me puedo curar con ella, yo también le puedo decir, oye, yo vi a qué crees, me enamoré, dice, no más te voy a pedir un favor, no le consigas a tu hijo, una madrastra de su edad, hijo de puta madre, ¿cómo adivinaste? Pero, hoy me llevo poca madre con ella, porque aquí es como se cierran los ciclos, luego andas cerrando ciclos, andas cerrando círculos, y te quedas adentro, hijo de puta madre, así se cierra un ciclo, quedando bien con la perdona, enviarle amor, enviarle felicidad, lo que es para ti nadie te lo quita, lo que es para ti va a llegar, tú no tienes que andar peleando, por una nalga, por un pedazo de carne, por un pendejo, usted no tiene que andar peleando, por ningún pendejo, usted está hermosa, usted vale un chingo, usted está re bonita, y si su pinche tanga, se le hace cachetero, usted no tiene que rogarle, a ningún hijo de su puta madre, usted no tiene que sufrir, por un pinche drogadicto, por un alcohólico, usted no tiene que, ¿qué le vamos a enseñar, a estas mujeres, qué les vamos a enseñar, a estas niñas que se acercan, qué es la familia, qué legado les vamos a dejar, que anden con un hijo, de su puta madre, como tú, ¿te gustaría que tu hija, no hubiera con un hijo, de su puta madre, como tú coordinada? Tienes una pinche carita, hijo de tu puta madre, para los pies de bienes de tierra, 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 aunque estés güeyito, y parezcas gamacho, no puedes hacer riso, ¿te gustaría güey, que una de tus hijas, se fijara en alguien como tú, que la golpeara, que la maltratara, o que tú le enseñaste, que eso es para la familia, soportar a un hijo de su puta madre, que llegue borracho, que llegue que la maltrate, tenemos que cambiar los pinches estándares, yo quiero tener mi familia, yo, mi máximo anhelo, es tener otra familia, que ande mi alcoholiquito, por corriendo, por aquí, mi terrible bolerita, que ande así, para no comprarla, y cargarla, y ponerle su vestidito, y comprarle sus muñequitas, y pintarme con ella, y que me pinte la cara, y así, porque yo todavía anhelo ese pinche pedo, anhelo cambiar ese pinche paradigma de mi familia, de que todo valió verga en mi familia, de que mi mamá se separó de mi padre, porque traemos ese pinche vergaso güey, y entonces muchos de nosotros traemos el putazo del padre, y nos comportamos como él, y entonces muchas de las veces, pero hoy con programa, pues ya te enseñamos, hijo de tu puta madre, ya no tienes luz verde de pasarte de verga, ya no tienes luz verde de darle miserias a una persona, ya no tienes luz verde de cometer los mismos actos aberrantes, que se venían cometiendo en tu familia, cambia el paradigma, cambia el estándar, aunque te cueste hijo de tu puta madre, porque al chile cuando lo pierdas güey, vas a sentir que cargas gatos en revés a culero, cuando pierdas a la mujer, cuando pierdas, pues como la has vivido güey, cuantas mujeres se han ido de tu vida, y a poco duermes, y a poco duermes a toda madre, y a poco estás muy contento, y a poco si te sientes muy pleno, muy lleno, estás en aniversario, estás que te carga tu puta madre, no lo disfrutas, y luego para escapar de la pinche realidad, agarras una pinche culeta, estás con una persona que ni quieres, tienes a la ruca aquí, en plena luna llena, tienes a la ruca aquí, en tu pinche conejo, y pensando en la otra, eso está claro güey, ¿por qué güey? te brincaste el proceso, ¿cuál proceso? pues quédate sol, aprende a vivir contigo, lávate, en plancha, salte a correr, salte a caminar, métete al gimnasio, cerciorate güey, que es vivir contigo mismo, soportate a ti mismo, vete al espejo, pídete perdón, mira, ¿dónde te has metido güey? pídele perdón de ese güey, que te refleja el espejo, ¿sabes qué güey? o sea, pararme al pinche espejo, y decir, ¿sabes qué güey? mira nada más, qué putiza te puse, pinche cuerpo de motuamundi, este, pinches ojerotas, pinche corazón de condominio, que ya te dejé, hijo de tu puta madre, estás resentido con tu padre, y no entiendes por qué, estás resentido con tu madre, y tu madre te ama, hijo de tu puta madre, se preocupa por ti, se esmera, te pregunta, te llama, ¿cómo estás? me preocupas, no me gusta verte así, ya tuviste un chingo de relaciones, y todas fallidas, en todas abortaste la misión, nada te llena, nada te complace, y de repente te empiezas a ver a los ojos, y pinches ojos así, vidriosos así, porque quieres llorar, llora güey, no te reprima, pinches ojos, ahí está sufriendo por el huevo, no la ve, no es una película, güey, mira qué putiza le has dado a ese güey, a tu templo, a tu cuerpo güey, pinches tres pelos malveinados, hijo de tu puta madre, pinches entradas del estadio Azteca, se ve que hiciste ese ejercicio, y que lo dejaste a la mitad, porque nomás creciste de acá para acá, pinches patas cortas, hijos de puta madre, un chingo de ilusiones rotas, un chingo de frustraciones, hijos abandonados, no, no sé de qué te ríes, si tu historial da miedo, se ríe güey, solamente un pinche loco se ríe, cuando le están tentando su puta madre, estamos locos güey, entonces yo he tenido que hacer ese pinche ejercicio, y le he tenido que decir al huevo, huevo, perdóname güey, andas mal comido, mal vestido, mal cogido, mal dormido, mal valorado, mal, has metido la verga, en las peores cavernas, hijo de tu puta madre, porque un pinche alcohólico, un buen alcohólico, de buena estirte, respetó con la más pinche fea de la fiesta, abrazando un pinche tinaco, y que tú dijiste, en qué pinche momento terminé en este lugar, con doña Pelos, hijo de tu puta madre, si yo ayer la vi bonita, pues sí, porque eran estrobos, hijos de tu puta madre, en qué pinche momento, besaste a otro hombre, huevo, pinches besotes que te diste con aquel güey, que te drogabas, bigote a bigote, y se te antojó la verga, porque allá en la hacienda, dije, no, ¿te la metieron? no, no, ¿cómo no? hijo de tu puta madre, así te la metieron, entonces, hago un recuento, de mis 37 años camaradas, hago un pinche recuento, no, qué putiza, mira, si hasta este pinche cuerpo es noble, aguantad un chingo, hoy es tiempo para quererme, hoy es tiempo para darme mi valor, para darme mi lugar, para respetarme, porque por eso nadie me respeta, ¿sabes por qué nadie te respeta? porque no te respetas tú, ¿sabes por qué nadie te da tu lugar como mujer? porque tú no te lo das, porque has andado de cama en cama, de cabrón en cabrón, nadie te va a tomar en cuenta, nadie te va a tomar en serio, ¿y esos pinches valores? ¡ay! y todos, el huevo ya cambió, ya es profeta, no, la verga, pues me ha entrado la verga este año, este año me fue de la verga, perdí un chingo de cosas, se me muere mi mano derecha, mi mejor amigo, me cancelan mi sexto aniversario, se me accidenta otro compañero, me deja la familia, el mismo día que me deja la familia, me corren del trabajo, por el COVID, y hoy en la mañana, estaba temeroso de que mi mamá tuviera COVID, y me senté en una esquina de mi cama, y me puse a llorar, y le dices al jefe, ya estuvo, ya para la masacre, al chile, yo no me estaba jugando a las juntas, era broma, porque ir a güey, por tu boca serás condenado, y por tu boca serás justificado, fíjate lo que dices aquí, fíjate lo que decretas aquí güey, fíjate lo que escupes güey, porque algún día va a regresar, te va a caer, entonces este año, yo podría decir, fue de pérdidas, pero creo que este año gané, si lo sé canalizar, que este año gané en estatura, que gané en crecimiento, que a través del pinche dolor, porque a quien le gusta el dolor, y más en alcohólicos anónimos, sin beber, sin drogarte, cuando ya no puedes beber, ¿cómo me voy a beber? ¿en qué momento me drogo? Acapela, sin anestesia, sin nada, vas a tener que empezar a vivir el pinche dolor, y vas a tener que empezar, a asesorarte, todo lo que hiciste mal güey, en tu vida, y que estás a tiempo, hijo de tu puta madre, ayer me regalaba la experiencia, un cabrón, que trae más culeras, que las mías, y tiene 45 años, y digo ahorita, tengo 37, todavía aguanto este putazo, pero imagínate, si me agarra a los 60, güey, como tupo, ya cuando más, de la pinche mitad de mi tentadura, no sea mía güey, todavía ni empieza el jalo, güey, ya te pusiste los colmillos, ¿quién me va a querer madrina? a los 60 años, ¿quién me va a querer? ni en el pinche aneso, me van a querer, hijos de su puta madre, entonces póngase verga, póngase verga hoy, hoy es un buen momento, para que cambie, hijo de su puta madre, porque se va a quedar solo, si no es que ya se está quedando solo, y ahí viene Navidad, ahí viene el 24, ahí viene el 31, güey, y vas a empezar de verguero, porque ya te conozco, vas a empezar de pinche maestro de ceremonias, hijo de su puta madre, organizando una cenita en el grupo, una cenita, como mis putas cenas, que he organizado en el grupo, no, unas mesas, manteles blancos, a unos traigan bolillo, tú traes romeritos, tú traes el espagueti, y ahí estábamos al 24, y hijo a las 7 de la tarde, al grupo, nadie, güey, nadie, y en ese momento comprendí, y dije, huevo, el único huérfano, aquí eres tú, hijo de tu puta madre, los demás tienen familia, mejor ve, ve viendo a qué familia, te vas a pegar, ahí chichar, mejor ve viendo a qué familia, te le vas a meter, como la humedad, hijo de tu puta madre, pinche parche mal pegado, y ahí vas a estar, en las transmisiones en vivo, en una casa, que no es la tuya, en la esquina de una mesa, que no es tu cocina, güey, y con tu cara de pentejo, con tus uvas, pidiendo el mismo deseo, que ya caducó, ya caducó, entonces, güey, no te esperes a la pérdida, güey, échale acción, hijo de tu puta madre, no te esperes a la pérdida, durará tu sufrimiento, lo que dure tu terquedad, porque muchos no creo que aguanten la verga, muchos se van a corbatear, se van a drogar, muchos van a volver a beber, muchos van a aventar el servicio, muchos van a desertar, muchos grupos van a cerrar, muchos líderes van a caer, porque esta madre, es de sacudimientos, de movimientos, el pinche pedo, está como, te has parado, ¿qué has hecho? ¿qué te avala? ¿a mí qué me avala? mi servicio, he hecho cosas buenas con la gente, así como me ven, que soy culero, dicen, mucha gente me ama, mucha gente me respalda, mucha gente me sostiene, pues no en la pinche gira, no es café sin azúcar, que nos aventamos, no pude dormir, como seis culeros, haciendo guardia en mi cuarto, no puedo dormir, prendan la luz, nos vamos a dormir todos, ¿van a aguantar la verga? sí padrino, qué pedo, a ver ahí les va, como a las cuatro de la mañana, ya les voy a decir la neta, ya les voy a decir la verdad, y pum 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 pum, y que un ahijado me diga, güey, no puedes sucumbir, porque nos vas a llevar entre las patas, a un chingo, que creemos en ti, y entonces cuando reaccionas, y dices, te has comprometido, estás bien subidote al camión, más te vale que aguantes la verga, el día de hoy, porque la fraternidad va a cumplir siete años, y han sido siete años duros, arduos, el liderazgo no es fácil, el liderazgo es solitario, el liderazgo, hay pérdidas, hay bajas, hay traiciones por ambas partes, tú traicionas, y también te traicionan, muy pocos comprenden al líder, muy pocos le dan las gracias, mira ya como está el dinero todo acabado, ya necesita otros lentes, esos ya no están, y quién se acerca, y quién le dice, quién se te acerca padrino, y te dice, ¿ya comiste? ¿Cómo estás hoy? ¿Tienes dinero? ¿Cómo van tus cosas? ¿Cómo está tu corazoncillo? ¿Estás bien en el amor? Sí, te ves recontento, yo creo que sí, has de ser re feliz, joder, ¿te alcanza para la renta padrino? ¿Tienes problemas? ¿Quién se le acerca? Puros pedos, que ya se cayó este pinche tabigue, que el agua se está fugando, que Juanito se está cogiendo a Teresita, que ya nos ganaron a Chabelita padrino, que su puta madre, puros pedos, que el audio no sirve, que la pinche diadema de Tatiana Paglióverga, que su pinche madre, que faltó el orador, que falta séptima, que ya se va a desbandar tal con cual, que ya le quieren dar golpes de curas mamadas, ¿y ese güey con quién se cura? ¿A poco creen que les dicen la neta? ¿Ese güey con quién se cura? Ese güey se la traga, llega a su casa, y tiene que aguantar la verga, tiene que apechugar, por eso los líderes nos juntamos con otros líderes, por eso los líderes debemos estar con otros líderes, y debemos hacer juntas de líderes, y debemos encerrarnos, y debemos de decir, no aguanto la verga, he tenido ganas de aventar el pinche servicio, he subido a la azotea, y le he dicho a Dios, no aguanto la verga, yo no sé por qué, yo no sé por qué me escogiste a mí, no había otro más pendejo, y escúchate, porque es bien a toda madre, ser tropa, ahí en el calorcito de la tropa, y se sienten los vergas, así como tú, hijo de puta madre, que vienes tres veces a la semana, que nomás vienes a los aniversarios, a tomar lo de pinche morboso, a ver si el huevo medía dos metros, tenía una vergota, a ver si es cierto que partía la tribuna en dos, y todo va a pasar, me estás criticando, te vas a ir hablando mal de mí, y vas a decir, ni la puso chida, ni trae nada, no, pues súbete tú, hijo de tu puta madre, entonces, has de traer un chico culero, exponte, y ahí en el calorcito de la tropa, pues es bien a toda madre ser tropa, no hay compromiso, pero pregúntale al servidor, que ha sacrificado, pregúntale al líder, que le ha costado, pregúntale a los servidores, güey de avanzada, en cuantos pedos se han metido, pinches prófugos del gasto, hijos de su puta madre, por eso la dejan a la vieja bien encabronada, llegan de la hacienda, porque salvaron a 20 guerreros, sacaron 15 chukis, con una bicha espiritualidad poca madre, llegan a su casa, y quieren abrir despacito la puerta, y la vieja en 15 minutos le roba la espiritualidad, porque la dejaste bien emputada, pues te llevaste lo delgástico de tu puta madre, que es que a salvar vidas, entonces es un gran sacrificio, por eso yo quisiera decirte, que vienes por primera vez, también tengo el derecho de decirte, que si no estás convencido, huya, ya no regreses, estás a tiempo, ve a terminar tu obra, porque aquí, mira, que bonito, sumiso, dosi, no tiene maldad en la mirada, no sabe terapia, no es mañoso, todavía ve a las compañeras a los ojos, no les ve el culo, no trae tatuajes, no sabe atraer su reloj, pero ahora veanme a mí, vean al Paco, vean esta pinche mirada, mañoso, hasta mi puta madre, y como te ves me vi, y como me ves, voy a hacer que vean, y si a mí me hubieran dicho, cuando llegué, uy estás a tiempo, me hubiera sacado a chingar a mi madre, pero el día de hoy, también voy a hablar de la chida, también voy a hablar de las promesas del programa, también voy a hablar de la miel que escurre, a través de tu servicio, también quiero decirles, que esta es la vida, esta es la vida que nos conviene, al chile, esta es la vida que nos conviene, no beber y no drogarnos, aunque tu pinche mundo se esté derrumbando, hijo de toda tu puta madre, debilucho, pinche florecita de león, pinche todo puto, hijo de tu puta madre, te deja la vieja y se te derrumba tu mundo, pinche pequeña lulú, hijo de tu puta madre, te deja la vieja y te vas a escribir, hijo de tu puta madre, allá estás en el cerro ahullado, pinches coyotes hacen fugata, pa' que no te acerques, te da miedo la responsabilidad, puto, te da miedo, dale derecho, yo te reto wey, yo te reto a que no escribas, a que no mates hormigas ya, hijo de tu puta madre, a que no hagas pinches coyotes en el suelo, que casi encuentras petróleo, yo te invito a que no te caigas en las cadenas, a que no le juegues a la paloma mensaguera, pinche tíquico, hijo de tu puta madre, yo te reto a que separes lo espiritual de lo carnal, yo te reto a que aguantes la verga, a que te plantes en tus propios pies, yo te reto a que aguantes la tormenta, porque tú eres la tormenta, hijo de tu puta madre, el alcohólico es la tormenta, el alcohólico es la palmera, el alcohólico es inquebrantable, el alcohólico tiene un espíritu de potencia, de poder, es poderoso, aguanta todo, aguanta pinche radioactividad, Chernobyl le queda pendejo, sobreviviste sin tu padre, sobreviviste sin tu madre, sobreviviste a la infandad, sobreviviste a la zanchada, sobreviviste a la sobredosis, sobreviviste a la carencia, sobreviviste a humillaciones, sobreviviste a un chingo de cosas, no me salgas con mamadas, hijo de tu puta madre, que quieres ir a beber, que te quieres ir a drogar, no me salgas con esas mamadas, porque no las acepto puto, no, 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 no las acepto, usted es la verga, usted es chingón de lo que hace, único en su especie, irrepetible, el pinche molde se rompió, no hay nadie como tú, que mina unos 50 de maldad, wey, no hay nadie, wey, no hay nadie que lo haga, como tú lo haces, el trabajo, no el amor, porque se ve que eres cojequedito, wey, no mames, estoy poniendo re bien, no, pues imagínate que te inviten, a metarle su madre a domicilio, es un pinche acasado, y luego que pinche coordinador, con charla, pinche pinche acasado, pinche pin y cerebro, es la voz México, que feo, ahorita me van a, ahorita que me bajen, me van a dar su doctor, me van a decir, te faltó la voz, y el asco, y el bar, no, pinche mija, entonces, ese es el mensaje, y esa es la terapia, usted tiene poder, usted es la verga, usted vale, usted es grandioso, wey, nomás hace falta, que alguien se lo diga, ya déjese de masoquear, hijo de su puta madre, ya déjese, ya déjese de pendejear, a usted mismo, yo antes en el tradicional, como mi terapia, es que hijo de mi puta madre, cabrón, es que me cae de madre, compañeros, que me cae de madre, cabrón, que soy un hijo de mi puta madre, cabrón, y chingo yo a mi madre, cabrón, me cae que no he podido, cabrón, y me cae que hijo de mi puta madre, cabrón, me bajo de tribuna, y un padrino, adiós, hijo de tu puta madre, ¿cómo? si me llamo Giovanni, tú dijiste que eras un hijo de tu puta madre, y así era la terapia de antaño, la pinche terapia de tamalero, de torta y tamal, y chingo está su madre, mojón con ojos, y chingo está su madre, escupitajo del diablo, pinche, o sea, pura mamá, pero ¿quién nos daba para arriba? ¿quién nos levantaba? ¿quién nos influía? ¿quién nos metía esperanza, y nos decía, levante, hijo de su puta madre, ¿quién nos daba la pincha liviana, ¿quién nos decía? usted no supo, que al perder una mujer, lo mucho que ganaba, hijo de su puta madre, ¿por qué ahí anda, güey, su guayaba, su tostada, por ahí anda el amor de su vida, nomás es cosa, de cabra los ojos, hijo de su puta madre, usted, es maravilloso, pinche terapia para arriba, usted no es ningún guiñapo, usted, un pinche, no hay nada más hermoso, que un pinche alcohólico de pie, que un pinche alcohólico, que ha dejado de beber, y de drogarse, sabe amar, el hijo de su puta madre, me cae de madre, nomás que hay que, hay que cambiar la perspectiva, ni eres tan malo como dices, muchas cosas en el inventario, las tuviste que inventar, para quedar bien con nosotros, porque ni te cogieron, eso es mentira, le dijiste al padrino, porque te dijo, ya ponle ahí wey, ya para irnos a dormir wey, ya ponle ahí, si padrino, ya ponle ahí, órale ya, agárrate un rincón, a las 7 te despierto, si wey, yo he tenido que darme cuenta, que muchas cosas que compartí al principio, han sido mentira, mi misma madre me lo constata, mi mamá es mi fan número uno, hoy tengo que tener cuidado wey, luego me ve mi mamá y me dice, cuando te abandone hijo de tu puta madre, si me fui a Estados Unidos, para mandarte para la leche wey, ah pero en su momento, yo lo tomé como abandono, pero llegaron los alcohólicos, y que me dijo el padrino, ya no lo trabajes como abandono, porque la mente es poderosa, y la mente cree lo que tu piensas, y la mente es engañosa, no te abandono wey, ya viste el papá que te tocó, y voltó a ver a mi jefe, digo si, ahora entiendo todo, y hoy mi mamá, ha caminado conmigo en la línea de fuego, fue mi primer doceavita, en el cuarto y quinto paso, cuando me dice el padrino, le digo, ahora que, ya escribí, ahora que sigue, tráete a alguien, bien bergueado hijo, regresa a la copa, tráete al más bergueado, alguien que tu veas, y digas, esta sube bien culero, y que llevan las juntas de preparación, quien es esa, mi mamá, como que putiza, le metieron a mi jefe allá en la hacienda, regresó, y ya ves que abren los ojos, no como a mí, a mí me fue de la verga, ya ves que te volcan, y escuchas, te bajan de alefantito, agarrado uno, pito con culo, pito con culo, y escuchas, cierren sus ojos, y el padrino, el pinche padrino exhibicionista todavía, cierren sus ojos, la experiencia aún no termina, el trabajo es fino y delicado, y llegas al grupo, y empiezas, hueles a flores, hueles a flores, y escuchas, el del murmullo, pinches chamacos corriendo, y el pinche murmullo, pues yo voy a caminar, y ustedes hagan, y el padrino, ya guerreros, ya guerreros, ya entraron todos los guerreros, ya, ahora, no abran sus ojos, no seas curioso, siempre has buscado, no has encontrado nada, van a dar media vuelta, y la familia se pone atrás, no, de su pinche mongol, con sus pinches ramotes de flores, de rosas, como si se lo, como si viniera, de las pinches olimpianas, como si se hubiera ganado, unas medallotas de oro, escuchas a la gente, la energía aquí, pinches niñitos, pellizcándote las patas, por acá, qué está pasando, qué está pasando, no, ya, pues no mames, yo no sentía ni madre, van a abrir sus ojos lentamente, sin lastimarse, que los abro, nadie, y todos con sus familias, no, el pinche soldado, soy de la camada del soldado, su familia, su abuelita, bueno, llevaron hasta la pinche abuelita, en silla de ruedas, se parecía a la de esa, de la película de Pedro Infante, la que no habla, la que me dice, cierre los ojos, bueno, hasta el pinche perro, todos abrazando, pinche lloradero, y yo por acá, ya, me busqué un pinche rinconcito, carnal, y me puse a llorar, y dice el padino, qué güey, por qué lloras, no, de felicidad, y el papá, el papá del zócer, del que me pasó el mensaje, ese güey me pasó el mensaje, me quedo, se va, y al medio año, lo asesina, y el papá de ese güey, fíjate, le quita unas pinches cuatro rosas, a su rango, toma hijo, ahorita también a ti, te hicimos de comer, le hicieron mole, le hicieron poca madre, arroz, y su puta madre, y ahí te voy, yo llegué en esa circunstancia, no había nada, la mejor ayuda, es que no te ayude, y hoy le doy gracias, a mi madre, que en un momento dado, se derrotó conmigo, y me dijo, hijo, a mí ya me das miedo, Dios, te encomiendo a Dios, te dejo, y yo, yo crecí, cuando nadie me ayudó, yo dejé de beber, y de drogarme, cuando todos me dejaron, todos me dejaron, todos me dejaron, todos me dejaron, hasta el Sancho, dejó de atormentarme, y ya para que te deje el Sancho, ya estás bien solo, ya para que te deje el Sancho, está culero, porque el Sancho, siempre está, atormentando, y te dice, aquí todo, pero ya cuando te deja, de atormentar ese güey, todos me dejaron, por eso, si todos te han dejado, si ya estás valiendo, verga, no te voy a decir, como el Barney, a ver, párense, pues no los quiero exhibir, no se vaya a parar, todo pinche grupo, si andas valiendo, verga, si sientes que ya lo perdiste todo, si todos se fueron, alégrate, estás a la vuelta, de tu redención, hijo de tu familia, estás a la vuelta, de encontrarte a ti mismo, si ya perdiste todo, si ya perdiste la familia, si ya perdiste la mujer, si ya perdiste la confianza, de tu madre, de tu padre, si ya ni la droga, te llena, ni el alcohol, te llena, estás encerrado, en una encrucijada, ya no puedes, solo, por algo, por algo estás aquí, y que se siente estar, entre la calidez, de tantos seres humanos, que alguna vez llegamos, como tú, y que alguna vez estuvimos así, rotos, partidos, sin esperanza, hoy es la, hoy es la junta, más importante, de su vida, a más en fin, y ya se tengo la vida, te engañaron, que ibas para el paliario, y viste, te dijeron, que ibas para el paliario, y viste, te dijeron, te dijeron, monstruos, ¿a dónde? A te petongo, y te trajeron, ¿no? una punta, la de fuego, una punta, y te trajeron, Más chingón, eso se queda, los que vienen solos, ya va, es mal jugada, la deficiación, el nombre del barri, del puro, y del huevo, ya está, tú ya está, y te tengo, una mala noticia, echamos a perder, tus cubas, ya no te van a saber, igual, ya no te van a saber, igual, y si te vas, claro, me tienes chance de irte, y tal vez lo hagas, a la cantina que te metas, a donde te metas, te vas a acordar de nosotros, vamos a ver, ¿qué es lo que te metas? ¿Aquí vas a terminar? A ver, a ver, no, échale, vamos a estar ahí, en tu pensamiento, porque una vez que conoces, a los alcohólicos, una vez que Dios te mira a los ojos, ya no te vas a chispar, como el pinche pinche chismoso, ese del Simón de Sirene, que lo mandaron por las tortillas, al hijo de su puta madre, imagínate, Jerusalén, tres de la tarde, y le dice la vieja de Simón, cámara, voy a irte por las tortillas, y traes unos limones, y ahí va el pinche Simón, y de repente ve la turba, está madreando a alguien, y se sube el hijo de su puta, le preguntan güey, ¿qué pedo? ¿a quién le están perdiando? es que a un tal Jesús de Nazaret, ¿por qué güey? ¿qué hizo? nada, que el rey de los judíos, no mames, y va y se mete en la pinche turba, y lo ven los romanos, y le dicen, ¡hey tú! es que pareces romano güey, pareces pero no me lo romano, ¡hey tú! ¡hey! ¡hey! ¡ayúdale! y el pinche Simón con su con su pinche servilleta de las tortillas, ¡no! ¡ven! ¡ayúdale! ¡no! y no dicen nada, así como tú en el servicio, ¡no! ¡que le ayude, cámara! y los pinches romanos, estaban capacitados para torturar un güey hasta la muerte, y ahí va el pinche Simón güey, vea, vea el jefe, ¡que putiza que están andando! le ayuda a cargar la cruz, y se mancha de sangre, y Jesús lo ve a los ojos, imagínense esa mirada, lo ve a los ojos, pero tu espíritu siente güey, pareciera que es mamada, porque quieres llorar, todo me tiene risa, el espíritu siente, las cosas espirituales, porque si te concentras, si te concentraras, verías al jefe, porque el jefe, lo ves a través de otra persona, yo puedo verlo, yo estoy en otro, es la cuarta dimensión, yo puedo ver que anda aquí, yo puedo ver que anda entre nosotros, porque nosotros somos su gente, su pueblo, porque nosotros somos las putas, los rateros, los drogadictos, la basura, la vasca de la sociedad, porque él se fijó en nosotros, porque los fariseos decían, ¿ya vieron con quién se junta? Se fue a meter al sur 16, no mames, y luego anda con los putos del Díaz Mirón, uno pinche ratero, que hijos de su puta madre, juegan poliana, baraja, venden droga, los hijos de su puta madre, traen el taxímetro alterado, y entonces Jesús decía, le da los ojos al jefe, y algo pasó, y luego los romanos, le dicen, ya, 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 chingar a su madre, ya, se le olvidaron, hasta las tortillas, güey, llega a su casa, pinche viejas, como maman la verga, regañona, no, si Jesús por eso no se casó, se puso verga, imagina, si se hubiera casado, no hubiera habido redención, güey, imagínate a su vieja de Jesús, ¿por qué tan tarde? ¿quién es María Magdalena? ¿por qué le dio like a tu foto? como que andas mucho con ese pinche Pedro, ¿no? y ese pinche Juan, me cae en la verga, pinches gorrones, ah, que convertiste el agua en vino, ¿no? y aquí no pudiste traer una jarra, culero, andas, multiplique y multiplique panes, y no nos trajiste uno para la casa, te dije que te pusiera los guaraches viejitos, cabrón, lo baja de la cruz, güey, me cae en la verga, no, por eso Jesús se puso verga, manejó bajo perfil, y le dijo a Magdalena, cuando lleguemos a un grupo, tú te sientas allá, y yo acá, bajo perfil, y la vieja de Simón, las tortillas, cabrón, hola, ¿con quién te peleaste, hijo de tu pinche madre? trae toda la ropa llena de sangre, y Simón, así como cuando viste a tu experiencia, ¿qué sentiste cuando viste a Dios? ¿qué sentiste cuando tuviste el encuentro así, cara a cara, que las pinches estrellas se movían, y que creías, en lo que te dijo el padrino, porque creíste, güey, porque ni estaba pasando eso, pero te dijo el padrino, ¿qué ves? las estrellas, se movían así, y hasta de acordarme así, tenía 19 años, chale, y no tenía, no tenía, no tenía lo que tengo hoy, estaba resentido así, con mi jefe, había perdido la familia, no llevaba chamarra, tenía 19 años, nada me había podido ayudar, y veo las estrellas así, los cometas, y nomás me alcanzó para creerle al padrino, cuando me dijo, agárralas, güey, échatelas a la bolsa, son tus regalos, y no estaba capacitado así, para recibir nada, en ese pinche momento, y de repente, empiezo a ver así, a la familia, y en su momento, fue para lo que me alcanzó, güey, para creerle, era para lo que traía, nada más, y agarraba las pinches estrellas, y me las echaba a la bolsa, yo creo, las traía rotas, porque cuando llegué al cantón, ya no tenía animales, y porque vi así, vi al jefe, y por esa experiencia, dejé de beber, yo jamás pataría, jamás pataría el pesebre, donde vengo, en ese momento, hubieron hombres de buena voluntad, que me ayudaron, que me abrazaron, y que me dijeron, no estás solo, hijo de su puta madre, y si no tiene familia, pues nosotros somos su familia, güey, y así cuando ves a Jesús, porque lo viste en la hacienda, perro, en qué pinche chaqueta, se veía,